Arperum jodi, arperum jodi Thaniperum karuishiаете arperum jodi Yelaga virgeleum burttuk bond Vallaal malaradi valgavaja Admaneya sagudari En este caso, que me parece que me han enseñado a todos, en un día en un día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.